¿Qué es un Vacation Home o Short and Rental? Es el mismo modelo de negocio de hotelería alternativa, ¿cierto? Pero va a depender de la locación. Nosotros hablamos de Vacation Homes en Orlando porque es meramente vacacional. Vienen familias, se juntan hermanos, primos, tíos, grupos grandes. Por eso es que ustedes en Orlando dicen, wow, casas de 5, 8, 9 habitaciones. Ese es un Vacation Home. Hotelería alternativa para poder disfrutar de más amenidades por mucho menos de lo que estarían pagando en un hotel. Un Short and Rental, por ejemplo, Miami, que es nuestro otro mercado muy, muy fuerte. Es diferente el concepto. Es vacación, es negocios, es visitar a la familia, shopping, playas, palmeras, salidas nocturnas, buenos restaurantes, buenos bares. Eso es un Short and Rental, pero es el mismo concepto. Otelería alternativa le llamamos Hoteles Boutique, ¿cierto? Y el concepto es economizar y disfrutar al máximo con más amenidades. Por ejemplo, estamos ahora en un Vacation Home en Orlando, en una de nuestras propiedades, en uno de nuestros resorts. Cocina totalmente equipada, espectacular. Es casi el sueño de una cocina de alguien que le encanta cocinar. Un balcón, una terraza. Muchas de nuestras propiedades más grandes tienen piscina, jacuzzi. Y esto, en realidad, le sale mucho más económico que rentar un cuarto de hotel. Imagínense, 15 personas pagando 200 dólares en la noche, 5 estrellas. Eso es lo que ofrecemos tanto en Orlando como en Miami, con el glamour de Miami, con la magia de Disney en Orlando. Esa es la oferta, ese es el ofrecimiento que tenemos. Y para nuestros inversionistas, ¿cierto? Recuerden que esto no tiene nada que ver con el tiempo compartido. Son propiedades que se escrituran a nombre de nuestros clientes. Están tranquilos, están ganando valorización, que es muy, muy extremadamente importante. Somos, si se podría decir, una competencia de la hotelería. Aunque la hotelería tiene su propio mercado, tiene su propio nicho y nosotros tenemos el nuestro. La gran diferencia es que hace 5 años atrás, los vacation homes o los short-term rentals no se conocían mucho. Conversaba uno con alguien y le decía, Airbnb, ¿ha escuchado? A lo mejor no sabía mucho. Hoy todo el mundo sabe lo que es Airbnb, BRBO, Booking, Trip Advisory y otros canales. Esa es la gran, gran oportunidad. Es una propiedad que no nos necesita estar rentada todo el tiempo para maximizar los rendimientos. ¿Ok? Muy, extremadamente importante. Y otra cosa es que nuestros dueños, nuestros inversionistas pueden disfrutar de sus propiedades. Vienen a Miami, vienen a Orlando, se quedan una temporada y están ocupando lo que es suyo, que es muy, muy importante y no le afecta el resultado. No necesita estar rentado ni el 100 ni el 90% las propiedades. Tenemos altas ocupaciones, pero nos queda espacio disponible para que nuestros inversionistas puedan disfrutar de sus activos. Ese es el concepto clave de esta nueva modalidad de hotelería alternativa. Bueno, si estás en los países que son la mayoría de nuestros clientes, Latinoamérica, que siempre estamos preocupados ustedes desde abajo, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, México, no sé si se me fue alguno, Uruguay y Paraguay. ¿Cierto? Si te interesó la información, aquí estamos para ayudarte, para entregarte más información. Primero educación, conocer bien el modelo de negocio, para eso estamos, y luego te ayudamos a tomar la mejor decisión. Bueno, esperamos tu contacto. Nuevamente te saluda José Collado, presidente del grupo de Economia International Group en la Florida, Estados Unidos.